Silencio, movimiento, los momentos entre cada respiro, la experiencia sin precedentes de seguridad y confort. Angel Secret, el compañero más íntimo de una mujer. En promedio cada mujer utiliza hasta 15.000 toallas sanitarias durante su vida. Una toalla sanitaria que es antibacteriana, super absorbente y muy transpirable, permite a las mujeres disfrutar de una vida de alta calidad y libre de estrés. En JM Ocean Avenue creemos en la restauración de la energía natural y a través de la ciencia y la tecnología. Angel Secret aprovecha la tecnología moderna con su franja especial de aniones, tecnología dual de humedad y estructura única del producto para ofrecer tres grandes beneficios para la mujer. Superabsorbencia Partículas mejoradas hechas de polímeros superabsorventes aseguran una superficie seca instantánea para proporcionar a la mujer comodidad las 24 horas y un incomparable nivel de higiene. Además, su diseño de doble núcleo impide fugas laterales. Muy transpirable Brinda una excelente ventilación mediante el uso de materiales de alta calidad que facilitan el flujo de aire. Tira de anión natural Brinda cuidado natural para la salud de la mujer de forma segura. La franja especial de JM Ocean Avenue emite 5.800 aniones por centímetro cúbico. Esto elimina el olor y las bacterias, equilibra el pH del cuerpo, promueve el metabolismo, mejora la circulación sanguínea, regula el ciclo menstrual, restablece el equilibrio hormonal y alivia los calambres abdominales. Además de las tres características de cada producto, las toallas Angel Secret están diseñadas con siete capas, lo que garantiza la singularidad del producto, ofreciendo comodidad y seguridad a toda mujer. Angel Secret, estructura de siete capas. Nivel 1 Algodón especial con cubierta superior permeable, asegura la sequedad exterior y confort. Nivel 2 Banda dañones con un efecto antibacterial, antiinflamatorio y con propiedades que elimina los olores. Nivel 3 Canal especial de agua, hecho de algodón de alta calidad para la prevención de fugas. Nivel 4 Polímero superabsorbente, que contiene partículas superhidratantes, que instantáneamente secan la superficie en 8 segundos, y da a las mujeres una sensación de confort. Nivel 5 Canal especial de agua, hecho de algodón de alta calidad para la prevención de fugas. Nivel 6 Membrana transpirable de película de polietileno, resistente al agua que elimina la humedad de manera efectiva. Nivel 7 Tiras de cinta adhesiva de plástico categoría biodegradable. Confortable Limpio Elegante Para todas las mujeres, una promesa de la elegancia, la frescura de una vida bella. Angel Secret El compañero más íntimo de una mujer. El compañero más íntimo de una mujer. El compañero más íntimo de una mujer. El compañero más íntimo de una mujer.